Al aire libre, con aforo controlado y con un itinerario seguro en bisagra. Así será la llegada de los Reyes Magos a Toledo, que recibirán las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa. La visita de los Reyes podrán seguirla en directo en Canal Diocesano desde las 3 de la tarde. Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, van a estar en Toledo y debemos recibirlos de una manera muy especial. Así se anunciaba la visita de Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, tras la firma del bando de la alcaldesa, que ha contactado con los pages reales. A las 3 de la tarde, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán las llaves de la ciudad en la puerta de bisagra. Con ellas podrán abrir nuestras casas y repartir ilusión y regalos tras un año en el que los más pequeños se han portado mejor que nunca. Toledo no tendrá cabalgata ni carrozas ni caramelos, pero sí recibirá Sus Majestades. Para ello se ha preparado un itinerario seguro desde Tavera y hasta Bisagra. Las familias accederán con aforo controlado y con distancia de seguridad hasta el escenario para saludarles. Las inmediaciones, como digo, para garantizar la seguridad hay unas vallas altas que impiden la visión con el cual tendrán que llegar hasta las inmediaciones donde están para que la gente no se pare en todo el recorrido. Para animar la espera habrá música, pasacalles y grupos infantiles. El Ayuntamiento recuerda que es fundamental la colaboración de los ciudadanos para que el acto se desarrolle con el cumplimiento de las normas sociosanitarias. Esta recepción como tal será un éxito en la medida que todos y cada uno de nosotros hagamos de la seguridad, del cumplimiento de las normas, la parte fundamental precisamente de este cortejo a Sus Majestades los Reyes. El disparo de las bombas reales desde el Alcázar anunciará la llegada de Sus Majestades, un acto que podrán seguir en directo en Canal Diocesano de Televisión. Melchor, Gaspar y Baltasar serán despedidos con fuegos artificiales a las 8 de la tarde.